Los usuarios del transporte público notaron que una nueva unidad del transporte podría integrarse al servicio de la línea armadora Mercedes en lugar de vehículos Volkswagen, la cual pretende usar la empresa concesionaria Atuxa para renovar varias de sus 132 unidades dispuestas, pese a que en la actualidad circulan 100 en las diferentes rutas, explicó Trinidad Martínez Soto, director de movilidad en Celaya. No, son unidades que pueden circular por avenida Las Torres, por ejemplo la ruta de la industrial, por el circuito o incluso la ruta que traen de extremo a extremo de la ciudad, como el caso de las rutas de puente, que se va en línea recta y por avenidas grandes hasta lo que es la zona del oriente, la zona de acá de Trojes o de La Laja, pues son unidades que requieren de un espacio de maniobra a la hora de incorporarse o desincorporarse a una calle, pues vienen destinadas en el modelo grande, vienen destinadas para las vialidades primarias. Estas nuevas unidades que podrían ingresar al servicio de la empresa Atuxa, entre sus características destaca que tienen más asientos ahora para 48 personas, además que al ser más largos, podría permitirse más personas de pie para dar una capacidad cómoda a 68 personas, además se analiza el rendimiento de combustible, desgaste y costo-beneficio. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.